Hablando de Santa Fe Capital, vamos Mati. Bueno, nos metemos con un tema serio chicos, les anticipaban los títulos, lo que le ocurrió a un nene de 9 años, quiso ingresar a un juego online, y en ese juego online, otro integrante, otro participante de ese juego, le manda un código QR, supuestamente para pasar a otro nivel o acceder a otro espacio de ese mismo juego. Bueno, ese código QR, en realidad lo terminó llevando a un grupo de WhatsApp, lleno, repleto de contactos de presuntos pedófilos. Noelia, su mamá, habló con Cadena 3 y contó que hizo la denuncia ante la justicia y redató los hechos por los cuales sus hijos, o mejor dicho, su hijo, Juan, de 9 años, terminó envuelto dentro de ese grupo. Y escucho que a la una de la mañana suena su teléfono y él viene hacia mí corriendo y me dice, mamá, me están llamando. Yo atendí la videollamada, había un hombre que estaba tocando su pele, él estaba muy asustado y me llamó la atención lo que me dijo él, él me dice, se lo movía de arriba hacia abajo haciendo referencia a que se estaban masturbando, pero él en su inocencia no supo explicarme qué es lo que estaba haciendo. Ahí fue cuando yo tomo el teléfono de Juan, le digo, explícame qué fue lo que pasó, entonces me dice, mamá, yo estaba jugando al Toca Boca World, me mandan un QR, yo ingreso a ese QR y lo meten a un grupo, a un grupo que se llama Gays Peruanos. Gays Peruanos. Exactamente, sí, ese es el grupo. Cuando veo el teléfono, bueno, pedían en ese grupo las reglas, que sean chicos de 15 a 30 años, que manden packs de fotos en modo efímero, y bueno, me pongo a leer la descripción, había gente de Argentina, mucha gente, casi 90 contactos metidos en ese grupo. ¿Dónde? Ahí dispararon dos a mi hijo, que le empezaron a servir a llamar y empezaron a escribirle. Bueno, tremendo lo que cuenta Noelia sobre lo que le tocó vivir a su hijo de 9 años. Atención, que es un nuevo modo de captación de los pedófilos, buscar a los niños en las plataformas de juegos online, hizo la denuncia correspondiente, obviamente se están investigando todos los contactos, había números telefónicos de Argentina y del exterior, y además, una vez que salió del grupo, una vez que la madre pudo sacar al niño dentro del grupo de WhatsApp, de manera privada, algunos de los que estaban dentro de ese grupo de WhatsApp le seguían enviando mensajes, pidiéndole fotos y videos a esta criatura de 9 años. Línea 137, asistencia y asesoramiento para víctimas de violencia familiar y o sexual y o grooming. Las 24 horas, los 365 días del año. ¡Siempre Juntos!